Hoy vamos a desenmascarar a los 10 peores vendehumos del año, personajes que dieron de qué hablar en redes sociales durante los últimos 12 meses. Porque te vamos a revelar exactamente qué hizo cada uno de estos personajes para embautar a su propia gente. Te recomendamos ver el video completo para que conozcas a cada uno de los vendehumos, los compares y llegues a tus propias conclusiones sobre quién es el peor. Y también para saber qué país de habla hispana es el ganador en cuanto a cantidad de vendehumos este año. Ahora sí, comenzamos. Dólar dorado, España. Mentalidad, atracción, dinero, salud, prosperidad y toda la sabiduría que pudiera acumular un hombre maduro con experiencia de negocios, la podrás encontrar en este joven de tan solo 18 años, que ni siquiera tiene empresa propia, pero le enseña a jóvenes menores que él a ser millonarios y exitosos. Bienvenidos a Aprendiendo con Dólar. Antonio Santos Pérez Roldán, Tony, imitando a su ídolo Andrew Tate, enseña en sus redes sociales a ganar dinero, cómo vivir la vida y cómo volverse millonarios de las formas más diversas. Tony comenzó en TikTok con videos motivacionales que se hicieron virales y lo llevaron a crecer muchísimo, pero decidió redirigir su público a YouTube para poder monetizar su canal, llegando en 2023 a tener más de 600.000 suscriptores, demostrando su capacidad de alcance masivo. Sus seguidores son niños que creen en él y lo ven como un modelo a seguir. Entonces, Dólar Dorado se aprovecha de ellos recomendándoles aplicaciones fraudulentas que le pagan a él cada vez que alguno de sus seguidores pierda dinero. Dólar Dorado hizo perder grandes sumas de dinero a sus seguidores. Empezando por este video, donde habla del famoso juego del Dino. Probó distintas estrategias para intentar ganar dinero en este juego. Eso sí, terminó perdiendo todo el dinero inicial con el que decidió jugar. Hasta aquí, todo bien, Dólar Dorado vio un juego de apuestas, decidió probarlo, perdió el dinero y con toda la transparencia del mundo, mostró cómo perdió el dinero jugando a este juego. El problema es que si después bajamos a la descripción, podemos ver cómo Dólar Dorado nos dejó un link de afiliados para que juguemos este juego de apuestas, aún después de haber perdido todo su dinero jugando a este juego. Y es que para quienes no lo sepan, cada vez que un influencer te deja su link de afiliados a un sitio de un casino o a un lugar de apuestas, ese influencer va a ganar en función del dinero que tú pierdas. Yo subí el video y puse el link de referidos, que eso es lo que está muy feo, porque a mí me daban un porcentaje de lo que la gente perdiese. Entonces eso está muy feo, claro, porque joder, realmente me beneficio de lo que pierda la gente que me apoya, ¿sabes? Claro, claro. Entonces está muy feo, entonces pues nada. Que sus seguidores han perdido entre 7.200 a 10.000 dólares con este video. Tony subió el video de Dino en julio del 2022, y a pesar de que admitió en un podcast que estaba estafando a sus seguidores, ya estamos en 2024 y el link de afiliados sigue ahí, o sea, sigue estafando descaradamente a su gente y no le importa. Lo que demuestra que a pesar de su corta edad, ya tiene un lado oscuro preocupante que lo mantiene ciego en la codicia. Al margen de sus mensajes retorcidos, como la ley de la atracción, o sus recomendaciones de apps fraudulentas, hoy vamos a enfocarnos en su escándalo más reciente, donde vendió un curso llamado Investopia, el cual costaba 35 euros al mes, en el que prometía capacitaciones que en su mayoría, según afirman varios asistentes, contaban con un contenido que se podía encontrar fácilmente gratis en la web con una pequeña búsqueda. Acepté una serie de cosas que sinceramente no tienen perdón. Utilizar actos completamente inmorales era lo que hacía todo el mundo lo que debíamos hacer y lo que era correcto hacer realmente para ganar dinero. Por ejemplo, utilizar testimonios que eran irreales, eliminar por completo las devoluciones, pagar para salir en la revista Forbes, o por ejemplo, congelar el desbloqueo de los vídeos de la plataforma, además de hablar de forma un poco maleducada. Y también prometía reuniones en las que Tony jamás se hizo presente, lo que terminó por arruinar por completo la reputación de Investopia. Alonso buscaba utilizar mi influencia, utilizar mi comunidad, para en tres meses exprimirla al máximo posible, sacar todo lo que pudiese de ella y ganar el máximo dinero posible. Por esta razón, tuvo problemas con su socio, el cual sacó a la luz todo lo que hace Dólar Dorado para engañar a sus jóvenes e inexpertos seguidores. Y tu marketing barato consiste en crear ilusiones a gente joven, gente menor de edad, que es tu comunidad, solo tienes gente menor de edad, especialmente en Latinoamérica, que vienen en circunstancias bastante buenas, que no son cómodas de España. Y tú subes contenido haciéndolo creer que haciéndote caso a ti van a progresar en la vida, cuando lo único que haces es motivación vacía y contenido barato. Pero es que ya cuando empezamos a hablar de cosas serias, como es un proyecto empresarial, como cuando es una empresa, cuando es un desarrollo, hay que trabajar. Y es una palabra que no conoces. Si eres seguidor de Dólar Dorado, ten mucho cuidado con sus consejos. Nosotros contamos con videos con recomendaciones de youtubers que enseñan temas de superación personal y finanzas, y creemos que serán una buena guía para ti. Así que suscríbete a nuestro canal para conocerlos. Franco Dorival, Perú. Te voy a enseñar a cómo ganar 30 dólares todos los días de tu vida gratis por internet. El año pasado tuvimos en el top 10 de los peores vendehumos a Raúl Manuel, un descarado influencer que lleva años engañando a las personas con promesas de enseñarles a ganar dinero fácil en internet. En esta oportunidad te traemos a su copia barata, Franco Dorival. Franco Dorival es un joven peruano estadounidense de 35 años que radica en California, creador del canal Imperios Digitales, que cuenta con más de 330.000 suscriptores. Es poseedor de una personalidad y lenguaje corporal típicos del bro que te trata de reclutar a una estafa piramidal. Y gracias a su carisma y rápida adaptabilidad a las tendencias, logra cautivar a miles de inocentes cada día con promesas de ganar dinero online. Su forma de timar a la gente es recomendando métodos de internet para ganar dinero con el menor esfuerzo posible, como marketing de afiliados, YouTube, venta de cursos online o apps donde hay que llenar formularios, jugar jueguitos, ver miles de publicidades o hacer cualquier tipo de actividad monótona a cambio de centavos. El problema radica en que estas apps o estrategias son fraudulentas, no pagan, cobran altas comisiones, desaparecen o te hacen creer que vas a ganar dinero, pero en realidad buscan persuadirte para, por ejemplo, recopilar tus datos personales y venderlos en el mercado negro junto a los de miles de víctimas o simplemente quedarse con tu dinero. El punto es que tú siempre pierdes y ellos siempre ganan algo. Entonces, el peligro real de Franco Dorival es que promete a sus fans que ganarán mucho dinero asegurado con las fórmulas que él utiliza cuando no es así. En realidad, el único que gana dinero es él a través de sus propios links de afiliados que agrega a cada video y que te dirigen a ti a las webs de las empresas que le pagarán a él una comisión por cada persona que utilice su enlace. Ojo, que no estamos criticando el sistema de afiliación en sí, sino el hecho de que Franco recomienda métodos o apps fraudulentas que él sabe de antemano que harán perder tiempo y dinero a sus seguidores que ven sus videos y confían en él. ¿Cómo ganar dinero fácil, gratis, mirando videos de YouTube? Franco Dorival comenzó su canal Imperios Digitales en 2017. Al principio, presumía sus viajes y estilo de vida hasta que decidió comenzar a enseñar a ganar dinero en internet y se enfocó en ese nicho. Pero como todo buen vendehumos, al ver que sus números caían, decidió cambiar su enfoque hacia su marca personal, cambiando así el nombre del canal al suyo propio, Franco Dorival, y buscando convertirse en gurú de superación personal y emprendimiento. ¿Cómo usar la ley de la atracción para crear la vida que desea? Y hoy en día sigue vendiendo humo prometiendo ganancias pasivas por internet. Pero claro, cambiando su actitud de loquito acelerado a gurú serio y bondadoso, que estafa, pero ya sin tantas promesas descaradas. Mauro Ostende, Argentina. Mauro, Mauro, te pusieron fantasma en un comentario. ¿Cómo? ¿Pantasma? ¿Pantasma? El Rolls Royce. ¿Siguen en el aeropuerto? Sí, sí. ¿No vieron que el Rolls Royce? Sí. ¿El depósito está bien? Sí. ¿El apartamento está bien? Sí. ¿Los alumnos siguen facturando? Sí. Ah, entonces que me chupen. Vive cantina de que te la das, si sos un laucha borracho y aradá. En Latinoamérica existe una manera de catalogar al estereotipo argentino como alguien arrogante, pesado, fanfarrón y prepotente. Y es comprensible que piensen así cuando existen personajes que nos representan como Mauricio Benoist, Leonardo Cositorto o el individuo que ocupa el puesto del día de hoy, Mauro Stendel. ¡A la Argentina, bato! Mauro Stendel es un argentino radicado en Miami que se presenta a sí mismo como empresario millonario que enseña a los demás a triunfar en la vida tal como lo hizo él. Amigo, me encanta tu auto. ¿A qué te dedicas? Soy narco, tengo una estafa piramidal y otra ponzi. ¿Querés ser tu propio jefe? Ven y subiste. Mauro sigue el mismo modus operandi clásico de Vende Humo, al igual que varios de nuestros integrantes del top de hoy, presume en redes sociales un estilo de vida ostentoso. Habla de un pasado lleno de crisis y superación personal, de cómo salió de la pobreza absoluta para convertirse en millonario. ¿Quién te dijo que no sigo disfrutando, pedazo de Gil? Según cuenta nuestro amigo Maurito, él salió de Argentina a los 17 años rumbo a Israel donde se unió a las fuerzas militares, que terminó abandonando porque ya saben, se chingó la rodilla, por lo que decidió mudarse a Estados Unidos para ponerse gordo y llenarse de dinero. Según él, en esa época vivió en la pobreza absoluta. Y es posible que así fuera. Pero lo que los inocentes seguidores de este Vende Humo no se dan cuenta, es que Mauro pertenece a la comunidad judía, la cual es una de las más herméticas del mundo, pero a su vez, de las que más se ayudan entre sus mismos integrantes. Por lo que tanto en Israel como en Estados Unidos, Mauro Stendel siempre estuvo en una posición privilegiada. Claro que viviendo en países del primer mundo, y desde su privilegio, supuestamente te enseñará y dará consejos a ti que estás en Latinoamérica sobre cómo hacerte rico al mejor estilo Carlos Máster Muñoz. Te digo una cosa, es muy probable que no llegues a donde estoy yo, porque no todos están dispuestos a hacer lo que yo hice. ¡Ah, bueno! Vende cursos de mentalidad de éxito, usa técnicas de manipulación coercitiva, tiene comportamientos narcisistas y de líder sectario, se apalanca de personas importantes y así una larga lista. Poco se habla de este personaje, sin embargo, hay una noticia donde exponen un lado muy oscuro de Mauro, y desmienten muchas cosas que él dice. Él dice que perteneció a los 16 más fuertes de combatientes israelíes. Bueno, es cierto o no? Lo único que tiene es un diploma que dice que cumplió con el servicio militar obligatorio. Dice ser dueño, director, manager de 124 empresas de e-commerce con sede en Bangladesh, India y los Estados Unidos. Bien. Bien. Falso. En ningún país no figura ni tributando, ni como empleador de cientos de personas, como él mismo se califica. Vale. Dice tener un piso en Miami, una mansión en Houston, siete autos de alta gama que van desde un Porsche a un Lamborghini, no tiene datos de dominio en ninguno de estos tres países, de la propiedad, de ninguna casa, de ningún vehículo, no hay escrituras a su nombre. Dice tener un fondo de inversión llamado Quantic Ventures, en Delaware. ¡Oh! Delaware es un país oficial donde se registran empresas fantasmas todo el tiempo. Sostuvo que con ese fondo de inversión compró por un millón y medio de dólares la mayoría accionaria de la empresa pesquera de Miami Oceanic Sea Food. ¿Nos comunicamos con la empresa? Exacto. ¿Y qué dijeron? No hay ningún registro de compras, no hay acta de asamblea, no hay ninguna publicación en Estados Unidos que diga que él o su fondo de inversión pertenece a esta empresa y mucho menos con mayoría accionaria como él dijo haber adquirido. Sostiene que posee dos laboratorios, uno en Dallas y otro en Oklahoma. Bien, falso. Los laboratorios de farmacogenética que existen en Dallas son cuatro. Ninguno de los responsables de esos laboratorios acreditan conocerlo a este chico. Dice tener oficinas y cientos de empleados. No hay una sola dirección de oficinas ni de su fondo de inversión ni a su nombre. O sea, no tiene registradas oficinas a su nombre. Una más. Dice que fundó una universidad, la que se llama Universidad de los Magnates. Por más que sea privada la universidad, tenés que registrarla, no hay registro, ni sede, ni aval pedagógico, ni plan de estudio, ni cuerpo docente. Tampoco hay financiamiento, ni estatal, ni privado. Dice, sostiene con la suscripción de las personas que quieran estudiar, dice, con un aporte tipo cafecito. Hasta ahora nuestra investigación no pudo encontrar una sola verdad de todo lo que dijo. Aunque Mauro no se quedó atrás y sacó un video respuesta. Esta es una réplica al video de C5N, las mentiras de Mauro Stender. Usen el sentido común. Los medios ya no están para informar, están para mal influenciarlos. ¿Crees que Mauro miente o fue la prensa que quiso manchar su reputación? Te leemos en los comentarios. Dan Fuentes, México. ¿Recuerdan al maestro de los maestros de la venta de humo, el gran Carlos Muñoz? Bueno, hoy te traemos a uno de sus pocos alumnos que logró trascender en redes sociales a pesar de la caída estrepitosa de la carrera de su maestro. Estamos hablando de Dan Fuentes, un joven mexicano de 23 años de edad que durante la pandemia se dedicó a tomar cursos online para aprender sobre criptomonedas. De inmediato se hizo experto y millonario al grado de llegar a convertirse en nada más ni nada menos que socio del mismísimo Master Muñoz. Creando juntos un fondo de inversión en NFTs con el que sus incautos seguidores perdieron millones de pesos. Puedo mucho dar esta investigación de cuánto ha perdido de dinero. El primer chango perdió 25 mil dólares, el segundo chango 55 mil dólares, en total 80 mil dólares, 1.6 millones de pesos mexicanos. Trader de NFTs. Daniel Fuentes siguió los pasos del Master Muñoz, creando su propia marca personal y presentándose a sí mismo como experto en finanzas especializado en criptomonedas. Entonces comenzó a dar consejos millonarios de negocios e inversión en criptos y rápidamente se hizo famoso en TikTok, llegando a alcanzar más de 8 millones de seguidores. Otro millón en Instagram y su canal de YouTube cuenta con más de 650 mil suscriptores. Por cierto, suscríbete a nuestro canal para ayudarnos a crecer y poder seguir dando guerra a los vendehumos y concientizando a más personas de sus artimañas. Hay videos y grupos en las redes sociales que hablan de Dan Fuentes y exponen todas sus recomendaciones de inversiones fallidas, que son prácticamente la mayoría. De por sí, nadie puede predecir el futuro ni anticipar con precisión qué va a suceder en un mundo tan volátil como el de las criptomonedas, ni cuáles serán las que te harán millonario como prometen estos falsos gurús. No te fíes de ellos, y menos si se trata de jóvenes inexpertos cuyo crecimiento exponencial en redes sociales no proviene realmente de su expertise ni de su asertividad en las inversiones, sino de su venta de humo. Mr. Santos, España. Daniel Santos, alias Mr. Santos, emerge en el oscuro panorama de las criptomonedas como un personaje carismático. Su modus operandi se alimenta de la creación frenética de expectativas, invitando a sus seguidores a invertir en proyectos prometedores que, inevitablemente, se desvanecen como humo una vez que ha asegurado su botín. Antes de continuar, nos gustaría saber, ¿a quiénes de ustedes les gustaría ver un top 10 de los traders más vendehumos del año? Si vemos muchos comentarios, nos pondremos manos a la obra de inmediato. En 2018, Santos lanzó la criptomoneda WAP, la cual justificaba su valor con el respaldo de una app descentralizada llamada Wankly, que prometía ser la próxima gran revolución en el mundo de las redes sociales. La misma se suponía que permitiría a los usuarios crear y compartir contenido publicitario en forma de NFTs. Sin embargo, el proyecto resultó ser un fracaso. Wankly recibió numerosas críticas por su falta de funcionalidades y su interfaz poco intuitiva, sumado a su reducida cantidad de usuarios. Además, la criptomoneda WAP, al mejor estilo de estafa pump and dump, subió mucho su valor en un inicio y luego cayó estrepitosamente hasta perder más del 99% de su valor en apenas unos meses. A pesar de las constantes quejas de los inversionistas y de ser expuesto por diferentes estafas más pequeñas, como vender grupos de alertas de Forex en Telegram, Daniel continuó con sus iniciativas. Qwik, un exchange centralizado, y Saurus, un banco digital, fueron sus siguientes intentos, ambos naufragando en un mar de quejas por falta de liquidez y transparencia. Santos, que es un hábil manipulador y siempre se victimiza, justifica sus fracasos culpando a la caída del mercado de criptomonedas, mientras sus víctimas, que han perdido millones de euros, claman en las redes sociales por respuestas que nunca llegan. Número 1, ¿vale? La situación en general, como sabéis, no es muy buena. Está todo el mundo cripto manga por hombro y lo que no es el mundo cripto. Número 2, mucha gente por ahí diciendo gilipolleces como Daniel Santos se van, no sé cuánto, pues bueno, nada más lejos de la realidad. En este caso estoy en Portugal, nada más lejos que eso. Lo que nos lleva a la tercera cosa, que es que también necesitaba un refresh. Necesitaba que me diera aire libre, que me diera sol. Después de ser intermitente e inconstante con la creación de videos, y luego de desaparecer dejando atrás una supuesta escuela online de trading llamada videotrading.com, regresó este 2023 a sus canales de YouTube una vez más, hablando sobre cosechar fortunas y creando una urgencia ficticia en sus seguidores a través de noticias sensacionalistas, dando prueba de su patrón fraudulento de desaparecer cuando las papas queman y regresar para iniciar de nuevo. Salomundo, México Alejandro Salomón, más conocido como Salomundo o Salomondrín, es un actor y productor de cine mexicano, quien, tras fracasa rotundamente en su carrera en el cine estadounidense haciendo plagios de películas con bajo presupuesto, decidió abrir un canal de YouTube muy exitoso en el que enseñaba carros de lujo que, según relata, compraba con las ganancias de sus inversiones. Aunque es algo muy difícil de determinar, ya que cuenta con un oscuro pasado familiar relacionado con el narcotráfico, muerte, estafas y todo tipo de negocios turbios que es de donde aparentemente proviene la mayor parte de su patrimonio. Al igual que muchos youtubers que triunfan con sus videos en la plataforma, el tío Salo, como le gusta que lo llamen, decidió iniciar un segundo canal llamado Alejandro Salomón Emprendeduro, dedicado a la educación financiera, en el que prometía compartir toda su experiencia de forma gratuita, sin venderte ningún tipo de cursos ni seminarios. Mensaje que plasmo en un video en el que logro engañar a muchísimas personas. Puede que esta sea mi caridad, poder hacer que la gente aprenda algo nuevo y pueda crecer sola. Entonces me rompen los huevos que no hagan eso y que les estén vendiendo cursos. ¡No creo! Lejos de tratarse de un acto de bondad, sería la excusa perfecta para iniciar un camino de estafas sin precedentes y con un nivel de descaro que pocas veces se ha llegado a ver en la plataforma de YouTube. La lista de estafas de Alejandro Salomón es tan larga que necesitaríamos muchas horas de video para cubrirlas a todas. Les recomendamos ver la saga completa de investigación del canal Profesor Maverick, en donde deja el descubierto a este charlatán con lujo de detalles. Sin embargo, mencionando solo algunas de sus estafas más descaradas, encontramos que vendía un agua mineral embotellada diciendo que tenía componentes que ayudaban a curar el cáncer. Misma que promocionaba su amigo Juan Basurita, quien formó parte del top 10 de los peores vendehumos del año pasado. Está engañándote para que compres un agua que cuesta más cara que las demás. ¡A tomarte el pelo! ¡Literal! También se ha hecho pasar por experto en criptomonedas y ha dado consejos de inversión terribles, como por ejemplo motivar a sus seguidores a comprar Bitcoin en la época de máximos históricos cuando costaba arriba de 60.000 dólares. ¡66.000 dólares! Acabamos de tocar un alto histórico en Bitcoin, damas y caballeros. ¡Hemos llegado! ¡Felicidades a todos los perros que aguantaron con manos firmes, manos duras y que no soltaron sus monedas! Para todos los demás, pues, o le entran ahorito se les va el cohete. ¡O le entran ahorito se les va el cohete! También engañó a sus seguidores haciéndoles invertir en unos NFTs llamados Root Golems, prometiéndoles que se harían tan ricos como él. Lo hizo aprovechándose del FOMO y la euforia de los NFTs. Pero una vez que pasó la moda y se desplomó el mercado, Salomundo se lavó las manos diciendo que se retiraba de la empresa Estoy renunciando de mi posición como CEO en mi compañía de creadores, que es mi estudio de NFTs. Y que no tenía ya nada que ver con los Root Golems o los NFTs en general. Trader de NFTs. Hace poco, fue demandado en Texas por una de sus presuntas víctimas. Y luego de que se hiciera público, Salomundo hizo un video mostrando una demanda que fue hecha en California. Claro, con nombre de otra persona que no era él. Cuando a Salomundo lo demandaron realmente en Texas. Una jugarreta astuta para limpiar su reputación entre sus jóvenes seguidores. Haciendo mención de lo más reciente, tenemos que Salomundo fundó un fondo de inversiones fraudulento. Este fondo de los emprendeduros es un fondo que creamos para que todos ustedes puedan entrar e invertir. Y así aprovechar al máximo tu inversión y saber que no hay Sam Backmans por acá. Nadie va a estar usando tu dinero y comprando yates ni nada. Vende relojes chinos defectuosos. A un precio exorbitante diciendo que son de lujo. 350 de estos y el precio también fue 3.250 dólares. Para que vean. Y por supuesto, sigue dando recomendaciones de inversión. Sobre todo en criptomonedas. Que solo llevan a sus inocentes seguidores a la ruina. El Sensei. República Dominicana. ¿Cuántos de los que están viendo este video hacen o han hecho trading alguna vez? Cuéntanos tu experiencia personal. Los leemos en los comentarios. Si ves a alguien que se denomina master, líder, coach o Sensei, ya tienes el primer indicio de que muy seguramente estás frente a un vendehumos. Desarrollé un truco que te va a permitir hacer un mínimo de 3.000 dólares por día. ¡Mentiroso! En este caso, tenemos a un carismático joven de 23 años, quien a su corta edad se presenta como trader experto en Forex. Sebastián Rodríguez Matos, proveniente de República Dominicana, pero radicado en Estados Unidos, es el creador del canal que en un comienzo se llamaba Wealthy Trades. Y que actualmente, bajo el nombre del Sensei, cuenta con más de 350.000 suscriptores. El Sensei asegura que gana más de medio millón de dólares al mes solo haciendo day trading. Yo pasé de ganar 500 y 100 dólares en un mes, ahora a ganar medio millón de dólares en un mes. Como todo buen vendehumos, vas a encontrar sus perfiles repletos de fotografías proyectando un estilo de vida lujoso, que si lo piensas bien, es el modus operandi normal de todas las personas que se meten a negocios fraudulentos como estafas piramidales, NFTs, criptomonedas, trading, apuestas deportivas, inversiones en activos financieros, apps para ganar dinero fácil, etc. Su fin es proyectar una imagen de éxito y opulencia para hacer creer a sus víctimas de que tendrán los mismos resultados si hacen lo que ellos dicen. Ahora estamos recibiendo el primer auto cero kilómetros de nuestro líder, Eber Céspedes. Sin duda alguna, el fuerte de Sebastián es la oratoria, herramienta que utiliza muy bien para sonar convincente y ganar seguidores. Otra característica de este curioso personaje es que se enfoca más en la motivación y el desarrollo personal que en enseñar trading, una táctica muy efectiva que utilizan todos los vendehumos, ya que la mayoría de víctimas que logran captar se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, por lo que es más fácil manipularlos a través de motivación y palabrerio de coaching para endulzar cerebros frágiles. Actualmente, la reputación del Sensei está muy dañada. Entonces, para evitar que lo sigan viendo como un vendehumos, dejó completamente la venta de cursos online y mentorías de trading. Por otro lado, lo vas a ver apareciendo en todos los posibles podcasts de emprendimiento. Claramente, con el objetivo de reclutar una audiencia fresca y renovada que eventualmente se convertirán en sus víctimas, ya que luego de que algunos presuntos fraudes fueran expuestos por varios youtubers y seguidores, su reputación quedó hecha pedazos. De los España No te dejes engañar por su cara de nerd universitario, gamer y bonachón. El historial de estafas de este sujeto es sencillamente increíble. Roger Pérez Romero más conocido como Deluxe, es un youtuber con un amplio historial de fraudes principalmente dirigidos a un público joven. En su mayoría menores de edad. Yo estoy haciendo colita. Aquí, mira, este soy yo. Este es Deluxe. Bueno, tú, yo luego te lo venderé. Comenzó en YouTube en 2013 con un canal de videojuegos llamado Deluxe The Gamer Sensualidad en Vena, donde estafó a jugadores que lo seguían vendiéndoles bonos falsos del juego en hostale, obteniendo alrededor de 20.000 dólares. Luego de ser expuesto públicamente por los afectados, borró el canal y se desapareció por varios años. Posteriormente, se cambió el nombre a Miguelox. Abrió un canal donde se hizo pasar por experto en ingresos pasivos. La forma que tenía de llenarse los bolsillos era dirigiendo sus seguidores a empresas de estafa ponzi, como Nimbus, Mind Capital, Yeldin y Crypto Mining. Estas empresas que le pagaban a Miguelox comisiones por cada persona que usaban sus enlaces de referidos fueron a juicios tras revelarse que habían estafado a miles de víctimas por millones de dólares. Obviamente, ante dicha situación, Esteben de Humos borró todos sus videos donde quedara evidencia de que estuvo involucrado y decidió comenzar a estafar utilizando la misma página web, pero ahora haciéndose pasar por experto en SEO. Después de ser expuesto una vez más, cambió su identidad a Delox y continuó promoviendo estafas piramidales y robando a sus seguidores a través de enlaces de referidos. Más tarde, se adentra en el mundo de las criptomonedas, creando el canal Diario Cripto en YouTube, donde ofrecía consejos de inversión y vendía cursos en la escuela virtual Ohana Valhalla por 1.137 euros al año. Primeramente, tenéis que saber que Ohana Valhalla es mi comunidad privada y de Delox, una comunidad privada a la cual creamos entre los dos. Sus consejos llevaban a sus seguidores a perder grandes sumas de dinero, pero a pesar de ser expuesto una vez más, creó la escuela Dojo Cripto donde cobraba 1.500 euros la membresía, aunque ésta la retiró poco tiempo después de ser expuesto por el canal Profesor Maverick. Actualmente, opera la estafa Real Trading Club cobrando 300 dólares por alertas de trading y por supuesto, manteniendo su modus operandi, continúa cambiando su identidad y abriendo canales para atraer a nuevas víctimas, como por ejemplo, su nuevo podcast llamado Sin Miedo al Éxito, donde le paga a youtubers famosos como Dallas hasta 40.000 euros para que aparezcan en su programa dando una entrevista, lo que le permite seguirse expandiendo siempre a un público nuevo. Su capacidad para camuflarse y reinventarse le permiten cometer fraudes una y otra vez sin tener que pagar por las consecuencias. Actualmente, cambió el nombre de su canal una vez más a Delox Emprendeduro, asociado con Salomundo, otro estafador creador del canal Emprendeduros. Obviamente, sigue aconsejando inversiones desastrosas en criptomonedas y recomendando brokers fraudulentos como Bingex, que le paga el 60% del dinero que pierda cada uno de sus seguidores. Newman Pérez, Venezuela Este hombre disfrazado de jeque árabe es Newman José Pérez Pérez, un venezolano que se presenta a sí mismo como trader experto en criptomonedas. Como todo buen vendehumo, se la pasa presumiendo en redes sociales su supuesta vida lujosa. Aunque claro, se trata de una fachada con la que busca impresionar a incautos para engañarlos. Newman cuenta con un amplio historial de denuncias y amenazas por presuntas estafas financieras realizadas en su país de origen, Venezuela, del cual tuvo que huir ya que emitieron una orden de captura y lo están buscando por crímenes que presuntamente ha cometido. En este caso, se lo acusa puntualmente de ser autor de estafa grabada continuada, amenazas contra funcionarios públicos, autor de alteración de bienes y servicios, además de autor de violencia privada. Como todo buen líder sectario, utiliza todo tipo de técnicas de manipulación coercitiva para engañar a sus víctimas. Por ejemplo, para ganar credibilidad, muestra una supuesta entrevista que le hicieron en la prestigiosa revista Force. Pero si vemos al autor del artículo, dice Force Advertorial, que es una sección de la revista Force que ofrece contenido patrocinado por anunciantes. Está claramente etiquetado como Advertorial para indicar que es publicidad paga. Dale like al video si no conocías este dato sobre Force. Actualmente, Newman Pérez se encuentra en Colombia, donde junto a otro conocido influencer vendihumo llamado Jefferson Cosio, lanzaron, según ellos, la primer criptomoneda colombiana de la historia llamada BNB Bits, la cual no es más que una presunta estafa piramidal en la que se busca que gente inocente invierta su dinero en dicha criptomoneda con promesas de generar rentabilidad de entre 5 al 13% diario, algo que es sencillamente imposible. Soy el nuevo puto Satoshi, el niquillán de la blockchain. BNB Bits, esto no va a parar. BNB Bits, venimos a multiplicar. Lo que en verdad sostiene económicamente al negocio no son las ganancias que produce la evaluación de la criptomoneda, sino los ingresos provenientes de nuevos inversores reclutados por los inversores actuales, por lo que el esquema colapsará cuando dejen de entrar nuevas víctimas. Y como consecuencia, aproximadamente el 98% de las personas que confiaron jamás recuperarán el total de su inversión, por lo que habrán perdido su dinero para siempre. YADOS, España. Sin dudas, el indiscutido merecedor de este primer puesto es el español Amadeo Yados, quien radica en Miami, donde lleva una vida de lujo y excentricidades ganadas a costa de engañar a sus seguidores con promesas de volverlos tan ricos como él gracias a sus mentorías. YADOS era un popular influencer de fitness en YouTube, pero en el año 2020 decidió pasarse al mundo del coaching iniciando su canal Tu Primer Millón, en el que te enseña su método exclusivo para pasar de friega platos a millonario en tan solo 3 años y que utiliza para promocionar sus famosas mentorías de humo, en las que promete transformar las vidas de sus víctimas gracias a su fórmula secreta con la que puede convertir a cualquier niño rata en una fucking bestia. Soy una fucking bestia. Soy una fucking bestia. Soy una fucking bestia. Dímelo. Soy una fucking bestia. ¡Vamos! ¡Vamos! Soy una fucking bestia. ¡Vamos! 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 Ha sido algo increíble la verdad. ¡Sí, cómo no! Si bien, hace más de un año que venimos advirtiendo sobre este personaje nefasto, YADOS saltó a la fama como Vendehumos a mediados de este 2023, cuando se viralizaron algunos de sus videos hablando de sí mismo como si fuera un ser superior y menospreciando a gordos, pobres o cualquiera que considere inferior a él. Razón por la que grandes famosos llegaron a reaccionar, como Ibai, Auronplay o Piqué, quienes, junto a decenas de canales de YouTube y hasta canales de televisión, lo convirtieron en el nuevo meme de internet, pasando así a reemplazar al famoso payaso Vendehumos de Carlos Muñoz, a quien claramente copia para sus estrategias de marketing y expansión. Sin embargo, el caso de este español es aún peor que el del Máster Muñoz, no solo por ser engreído, déspota e irrespetuoso con cualquiera que no proyecte éxito material, sino por su capacidad de contradecirse y mentir de manera descarada. Desde contar historias sobre un pasado de supuesta pobreza y superación, siendo que nació en cuna de oro y su papa le dio todo, mostrar carros, mansiones, yates y jets, diciendo que son propios cuando son alquilados, hasta afirmar que le ganó compitiendo en motociclismo categoría juvenil al famoso Marc Márquez, cuando en realidad Yados, en esa carrera, terminó en el puesto 24, mientras que su rival acabó en la primera posición. Y digo, fuck Marc Márquez, me va a comer el fucking agua Marc Márquez. Cualquiera que mirara un video de Yados, rodeado de prostitutas, lujos y excentricidades, o tan siquiera que lo escuchara hablar, se daría cuenta de inmediato que se trata de un charlatán vendehumos que busca convencer a los demás proyectando una vida de supuesto éxito, que poco tiene que ver con la realidad. Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es que su público principal son jóvenes adolescentes menores de 18 años, quienes creen ciegamente en él, ya que todavía no cuentan con suficiente experiencia como para desarrollar su criterio propio, y tampoco saben discernir entre verdad y mentira, por lo que logra convencerlos de que ser una fucking bestia, mentir y dar una imagen de riqueza es el verdadero objetivo en la vida, y en los casos más desafortunados de que vale la pena invertir miles de dólares en sus cursos de humo. Ahora sí, vamos a revelar al país ganador de este año, y como podemos ver, España un año más a la cabeza, y se lleva el premio al país con más vendehumos del 2023. Suscríbete si quieres conocer a buenos mentores, o en su defecto para ver más videos de vendehumos como el que te dejamos a continuación en pantalla.